Los hoteles de Cancún para subir el descenso de turistas de Estados Unidos y Canadá bajaron tarifas hasta en 15% para atraer turismo latinoamericano, que si bien reporta buenas ocupaciones, las ganancias son menores con este mercado. Y algunos mercados como el brasileño deciden llegar al destino ya que incluso les sale más económico que hacerlo dentro de su país. Cancún está bien posicionado alrededor del mundo y los mercados alternos como Colombia, Argentina y Brasil son los que han estado sustituyendo parte de la falta del mercado proveniente de Estados Unidos y Canadá, pero con tarifas más reducidas, señala Roberto Sintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, quien añadió que se está mal competitivamente en precios comparado con el resto del Caribe, ya que son más baratos. El gremio comenzó a abaratar hasta 15% sus precios ya que están en instancias más largas y había que tomar en cuenta que son economías diferentes y el tipo de cambio es diferente contra un dólar y por ello tomaron esas decisiones. ¡Gracias!